En la cadena SER, el pub de Litus, la vida con música de fondo. Volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Ay, enamorado de la vida, nunca me se duela, enamorado de la vida, nunca me se duela. Si tengo frío, busco candela, si tengo frío, busco candela, vola, vola, volando voy, volando vengo, vengo, volando voy, volando vengo, vengo, volando vengo, Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Ay, señoras y señores, sepan ustedes, ay, señoras y señores, sepan ustedes. Ay, que la flor de la noche, para el que la merece, ay, que la flor de la noche, para el que la merece. volá, 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 volando voy volando vengo, vengo volá, volando voy volando vengo, vengo por el camino yo me entretengo por el camino yo me entretengo pero queréis cantarla vosotros, si, no, si, si, si o no, venga va doy la señal Volando voy Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Ay, volando voy Volando vengo, vengo Ay, volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Ay, yo me entretengo Qué buen público tenemos hoy Se nota Se nota, se siente Señoras y señores Uriol Carreras Es vuestro portavoz Es la persona que os representa Lo siento No había más Grandísimo periodista, grandísimo amigo Uriol Carreras Un aplauso para él, por favor Qué bien Cómo te quiero, te quiero Te quiero Te quiero siempre que me digas eso Porque no me lo dice nunca Lo dice aquí Bueno, oye Es que me ha petado la cabeza ¿Por qué? Bueno, no sé, un pub Me imagino, no sé, un poco de rock Tú eres más rockero Estas cosas que haces tú A ver cómo lo hago No es la canción No es la canción Pero algo haces así Bueno, yo vengo mucho del rock Vengo del pop Me gustan mucho los Beatles Ya lo sabes ¿Y la rumba? Pero la rumba La rumba forma parte de mi vida Desde siempre Cuando yo era pequeñito Montaban cenas con sus amigos en casa Y en la sobremesa Pues Con el cava Había mucho cava Claro Mucho cava Cuando salen las cosas Es cuando salen las cosas buenas Y Y mi padre sacaba Su guitarra Y empezaba a tocar Y hacían pues Beatles Hacía rock and roll Habaneras Que también me encanta Un día podíamos hacer un especial Habaneras Pero había un momento de la noche Que tocaba rumba Y era flipante O sea, cuando empezaba la rumba La energía de la noche ya cambiaba De pronto ya había O sea, cantaba la rumba ya Cuando tenía todo el repertorio Digamos, típico Bueno, siempre es el momento De catarsis De la noche Él iba leyendo Un poco lo que Lo que iba pasando En la sobremesa Y yo creo que Él lo veía Es como Ahora Ahora es la rumba Ahora Y era el momento Que las risas subían De volumen Y de pronto Todo el mundo empezaba A bailar Es muy La rumba tiene algo Muy especial Algo mágico Es como si Apretaras un botón Y de pronto La gente empieza a bailar Hay como una Se activa Se despierta una alegría De vivir ¿Pero qué tiene la rumba? Hostias Que te activa Si te de esta ¿No? Hostias Yo he hecho un musical Para descubrirlo Ah, ya está Mira Falcado ya Que se llama Chacapú Y te crees que no lo he descubierto todavía ¿Qué dices? Es algo A ver He aprendido un montón de cosas Vale Pero tiene algo extraño La rumba Algo que Que va Un poco a No sé Al origen Tiene algo como Troglodita Tiene como un ritmo Al que te puedes sumar De una manera muy fácil He viajado por el mundo Y cuando toco rumba Aunque la gente no conozca la canción Ni entiendan de qué va Conectan igual O sea, les da igual Les da igual la letra Volando a voy Y es como Es que ya te vas Te vas Y la peña empieza a bailar Y eso Es un poco lo que me pasó a mí Cuando era pequeño Al ver a mis padres Pasándoselo tan bien Yo pensé Yo me lo quiero pasar así de bien También Bueno De hecho estabas haciendo esto Y la gente ya estaba Marcando el ritmo Sí, sí Bueno Si mira ¿Quieres hacer una comparativa? Ah, vale ¿Yo? A tú Es que mira Yo qué sé Es un poco injusto Lo que voy a hacer ahora Pero Devuélveme la vida Perdona, perdona ¿Esto es rumba? No Ah Míralos Sí, sí, sí Se han reído De esta canción Y de pronto hace Sarandonga Nos vamos a comer Arandonga Arroz con bacalao Arandonga Lo alto de puerto Arandonga De mañana a domingo Arandonga Cuchibiri, cuchibiri Arandonga Cuchibiri, cuchibiri Arandonga Cuchibiri, cuchibiri Arandonga Óyeme cantar Vale Ya está Es que Así de fácil Y vamos con la conga Era muchísimo mejor Bueno, ya se ha visto que activa Ya rimó la canción ¿No? ¿Y esto qué hacías? Esto es el ventilador Tío, que esto es un invento Alucinante de los rumberos No lo ve Bueno, la gente que está escuchando el programa No lo ve Pero lo escucha Este rimo De hecho yo de pequeño Flipaba mucho con esto Porque es muy vistoso Estamos en un programa de radio Pero Este movimiento Para un niño O para O para Alguien mayor Es decir Visualmente es muy potente Vale Y esto es un invento de los rumberos Que consiste en Bueno, digamos que la guitarra Normalmente te da Armonía Ahí está Hostia Mira, te has arrancado hasta tú También está en el guión Página 4 Pero los rumberos Usan la madera De la guitarra española Sí Como si fuera Un instrumento de percusión Entonces si juntas La armonía Que ya te da la guitarra Normalmente Es que se te van los pies Con esta percusión Con la madera de la guitarra Se crea este efecto Impresionante Pero el Sí, sí Gracias, gracias Clases prácticas Del ventilador Pero ¿Quién te enseñó Esto del ventilador? Porque esto Se aprende, ¿no? Supongo Esto me lo enseñó mi padre De hecho cuando yo Empecé a tocar la guitarra Vale Hubo un día que le dije A mi padre Hostia, por favor Enséñame Eso del ventilador El secreto De la rumba Y estuvimos como una tarde Ahí Practicando este movimiento Que es el chacapum De hecho Te he contado Que he hecho un musical Venga, otra vez Falca Pues Se llama chacapum Porque es La onomatopeya De este movimiento Que tiene el ventilador ¿Ah, sí? Y me pasé una tarde así Una tarde entera Así Dale que te pego Dale que te pego Pero primero lento Decías, ¿no? Sí, exacto Lento y vas acelerando Uf, qué palo, ¿no? Para los vecinos Para los vecinos, ¿no? Pero tío Ya cuando tienes esto Eres invencible O sea Con esto puedes Puedes hacer bailar A un A un estadio Es decir Porque en los inicios De la rumba Sí Estaba concebida Para ser tocado Con una guitarra española Haciendo el ventilador Un tío cantando Y dos palmeros Y ya está Con los años Se van introduciendo Otros instrumentos ¿No? Bueno, las percusiones Incluso de baterías Bajos, metales Teclados Pero es flipante Que en los inicios Con solo estos elementos Ya funcionaba Ya funciona Y un público Fabuloso y extraordinario Joder, que pelota Que no, que no No, no Es que ahora Viene la cosa ¿Alguien se atreve A hacerle el ventilador O no? ¿Alguien se atreve A subir aquí al escenario? Yo creo que sí Mira Lo he visto Lo he visto Hola, ¿qué tal? Lo estoy acercando Me ha pillado Pero Vamos a ser honesto Esto es un poco trampa Pero, claro La gente no lo ve en casa No pasa nada No, pero ¿Te llamas? Me llamo Toni Toni, ¿qué tal? Toni Encantado Acompáñame El Toni El Toni me acompaña Ya sé que a lo mejor Me vais a decir No, no No lo digas No lo digas Pero no pasa nada Yo lo digo Vamos a ver Este señor Es Toni Viñals Un actorazo Actorazo Un fortísimo aplauso Para él, por favor Y Va bien que me lo traigas Porque Él un poco sí ha aprendido Durante este tiempo Porque participa En Chacapum ¿Te lo ha dicho Que ha hecho un musical? Que he pensado De verdad Pero es muy bueno El musical Si no tienes que venir A verlo No, se lo he visto Lo he visto ya Y ya va bien Que me lo traigas Porque él Ya ha investigado Un poco El tema Del ventilador Pero vamos a ver Esto no estaba preparado Empezamos por ahí No estaba preparado Porque no sabía Que vendría Ha sido decisión De última hora Vamos al tema O sea ¿Tú te atreves A hacer el ventilador O no? Yo tengo que contar Que en el teatro Es como que Haces ver que sabes Y ahora se supone Que tengo que saber Cómo se hace Pero sí que es verdad Que tuve mi momento De Ey 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 Pero yo nunca He tocado la guitarra En mi vida Espera Pon la Pon la Como apagada A ver Otra Otra Cojo otra Porque ya está Dejo la mía Toma Bueno Es que estamos haciendo Cambio de guitarras Eso Hostia La guitarra de Litus Esto No Con esta Va a hacer el ventilador solo O sea A ver Toma Sí Exacto Que no suene ni el alcohol Va probando Va probando Ahí Ahí Que no he tocado la guitarra En mi vida Y ahora Ventilador y canta Va No te pases No Ah vale Prueba superada Pero tengo que decir Tengo que decir Que esto que he contado Litus De pasarse toda una tarde Pasarse toda una tarde Haciendo El ventilador Te deja Los dedos Los nudillos Ensangrentados Totalmente Totalmente Es que la rumba Es dura Bueno Pues eso Practiquen en sus casas Gracias Tony Gracias Muchísimas gracias Y no se pierdan Chacapum ¿No? Mira Lo que dice Tony Es cierto Tocando rumba A veces Es un poco desagradable Lo que voy a contar Pero lo siento Lo voy a contar A veces Te puedes cortar Las uñas Te puedes hacer daño Y a mí muchas veces Me había pasado De estar tocando Y como no paras Te has hecho daño Pero no te das cuenta Porque Se duerme El movimiento No tienes tacto No sientes el dolor Y de pronto Un día Mira ahí tenía Todo lleno de sangre Sí, sí, sí La primera fila salpicada De sangre El ventilador ¿No? La rumba gore De sangre Que gore Rumba gore Pero era jodido Un bar que hay en Terrassa Que había en Terrassa Que se llama Las Vegas Que hemos Nosotros Bueno Oriol También es de Terrassa Ciudad que está muy cerca De Barcelona Exacto Y en la Plaza Bella ¿Qué jaja? ¿Qué? ¿He oído un jaja? ¿Hasta 20 minutos? Y nada Había un bar Que ahora es un Frankfurt Por cierto Sí Bueno, es igual Pues antes era un bar Que tenía mucha clase Y mi padre siempre iba ahí A tomar copas Con sus amigos Y había una guitarra Escondida En la barra Y mi padre la pillaba Y empezaban a tocar Y un día apareció un gitano Y le dijo Oye, chavales ¿Me dejáis la guitarra? Se la dejaron Y empezó a tocar Rumba Y fliparon con él Y se hicieron muy buenos amigos Este gitano le enseñó El ventilador a mi padre Incluso hicieron conciertos juntos Tengo una imagen Que yo no sé si ha ocurrido Pero creo que me contó algo Y he creado esta imagen En mi cabeza De ellos dos en una vespa Con una guitarra Yéndose a tocar por casas Por fiestas Y qué bueno esto de tu padre Que tenía la guitarra escondida ¿No? Como hacía en casa ¿No? De golpe Exacto De hecho Ostras Me gustaría mucho haber estado En Las Vegas En este bar Que ahora es un Frankfurt Si ahora vas ahí a tocar Rumba Y no engancha No pega Bueno Oye, no Fantástico Hoy tenemos un programa Habéis venido al mejor programa Hoy el de Rumba Será una fiesta Pero bueno El rey de la Rumba Siempre decimos que es Peret ¿No? Sí, hombre Bueno, Peret es el El Elvis Presley Peret es el rey De la Rumba De hecho Montando este musical Descubrimos que De hecho la Rumba Ya existía Pero de una manera muy íntima La Rumba estaba En las casas De los guitaros Y en las fiestas Tocaban Rumba Pero En principio no querían Mostrarle al mundo Esa música ¿No? Era como algo Una cosa suma Familiar Y se iba pasando De padres a hijos Y de pronto pues Peret Yo creo que también Inspirado por Elvis Se atrevió un poco A llevar la Rumba Sin tupe Sin tupe Bueno Ah bueno Sí, es verdad Sí, sí Peret tiene un look Muy Elvis ¿Hablamos de los años 60? Mira, yo tengo una teoría Lo que sí se diferencia Es que en el rock and roll Tú si llevas camisa Te quitas el primer botón ¿No? Para que queda más guay En la Rumba Uno más Siempre Así, ¿eh? Un botón más La Rumba es un botón De hecho Que es radio No lo veis Pero hoy me he puesto Escote Escote Para un poco Enseñar un poco La fobrilla ¿No? De bienvenidos El velcro Que sea un bienvenido Para que se me aguante Bien la corbata Sí, es verdad Hoy lleva escote Sí, sí, sí Para provocar Sí, sí Yo no lo voy a hacer Esto de los cotes Es cosa tuya Oye, este punto familiar Que también une Lo de tu padre ¿No? De este relevo también De familia ¿No? De pasar el ventilador A hijos Nietos Esto también lo decía Peret ¿No? Sí, de hecho Su nieto Toca O sea Alucinas Como toca El nieto de Peret Y aparte Se conocen todos Los riffs De su abuelo Todos los Los trucos De su abuelo Bueno, también está El pescaía Que claro Sí, hombre El pescaía Bueno, hay un lío Con esto Claro, sí No vamos a entrar No vamos a entrar No voy a meterme En este fregado Pero sí, hombre El pescaía También es un Es un artista Importantísimo En la rumba El pescaía Tenía una manera De tocar También muy peculiar Y Tocaba boleros Tocaba boleros Y los pasaba Un poco A la rumba Pero de una manera Muy personal La verdad es que soy También muy fan Del pescaía Tiene un Un buen gusto Bueno, de hecho De hecho, mira Rugeli De los Manolos Me decía Litos Esto es como La Santísima Trinidad O sea Tenemos a A Elvis Que es Peretz El rey De la rumba Sí Tenemos al pescaía Que sería como El sinatra Aunque él también Él decía también Es el sinatra Pero también es el James Brown Que me encanta eso O sea El pescaía Es el James Brown Sí, sí Y luego está Gato Pérez Que luego hablaremos De él Que es el Bob Dylan O sea Gato Pérez Es como el poeta De la rumba Ah, qué bueno Sí, sí Define muy bien Los tres, eh Sí, sí Oye Gato Pérez ¿Suena Gato Pérez? Porque suena Y a veces La música de Gato Pérez Que luego descubriremos Cuesta un poco más Oye Y la rumba te lleva A un punto Que es en el pub En el Tahití Que va saliendo Y saldrá En los siguientes programas Saldrá muchísimo El Tahití El Tahití ha sido Fue un momento Súper importante En mi carrera Te estoy haciendo aquí Un tercer grado ¿Has visto? Sí, sí Hoy estás muy de entrevistador Pero me está gustando El público Quiere saber Me está molando No, no, no Tú tira Y se liga con la rumba ¿No? Ah, os gusta más esto, eh Tampoco voy a entrar ahí Tampoco voy a entrar ahí No Yo llego al Tahití Yo creo que con Con 21 años Y El Tahití Es un local Que está en Tosa de Mar Es un local De tradición rumbera Pero yo llegué Que tocaba Tres rumbas Claro Y es de tradición rumbera Pero Se toca de todo O sea Yo iba a ir tocando Beatles Oasis En fin Serrat Y me tocaba algunas rumbas Pero ahí Claro Hice un máster Un máster de rumba O sea Pero en cuestión de semanas O sea En cuestión de semanas Mi repertorio rumbero Se multiplicó por Diez Claro Nos situamos en un pub Donde hay ruido Están acostumbrados a la música Pero tú ahí ¿No? Defendiendo la música Salpicando sangre Exacto Es un poco Y ahí conocí a Joan Capdevila Que por cierto No quiero avanzarme Pero Hoy viene de invitado ¡Spoiler! Tenemos a Joan Capdevila ¡Spoiler! Y Joan Capdevila es componente de rumba 3 Un grupo mítico de la rumba Y Joan pues Que es mi maestro Joan me enseñó un montón de rumbas Me enseñó un montón de truquitos Y ahí pues eso Y ahí pues eso Ahí la rumba Si yo ya era rumbero Ya venía rumbero al Tahiti En el Tahiti Pues Explotó Bueno además Gracias a tu padre Ya tenía repertorio ¿No? Y con Joan ya Se amplió este repertorio Pero ¿Te ha pasado algo más ahí? De historias De conocer personajes Un montón ¿No? Tenemos para Para dos Tres temporadas ¿No? Lo digo ya para Preparar la cadena seria No mira Lo que molaba del Tahiti Es que estaba rodeado de locales En la misma calle Había varios locales Todos rumberos Pero el Tahiti Era el que cerraba más tarde Entonces Cuando iban cerrando Los baretos rumberos Todos los músicos acababan En el Tahiti A tomar la última copa Y ahí claro Aún aprendí más Porque estaba rodeado de rumberos Y uno en concreto Que se llamaba Pepe Bueno que se llama Pepe Me enseñó Me dio muy buenos consejos Era un tipo que Que me cae Bueno que me cae muy bien Me reía mucho con él Un tipo un gitano Como muy elegante Estaba ahí Tocando rumba también Tenía un local De hecho propio Donde tocaba rumba Y eso pues Cuando cerraba Venía a tomar la copa Y me hice muy buen amigo De este señor De Pepe De Pepe Y Un buen día Pues mis padres Cuando yo ya estaba trabajando En el Tahiti Llevaba unos meses Vamos a ver al niño A ver cómo está Y me Y vinieron A Tosa de Mar Y Fuimos a cenar Dimos un paseo Aparte ese día Como venían mis padres Me dieron como el pase Un pase más tarde Para poder estar con mis padres Tranquilamente Y paseando Pasamos por el local De Pepe Y Y yo lo saludé Así como Eh, hola Eh, tío Pepe Mira que te presento aquí mis padres Y Descubrí que no me estaba mirando a mí Que estaba mirando A mi padre ¿Cómo? Y de pronto sale Y dice Kimi Mi padre se llama Kimi ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién? Y mi padre dice Perdón Pero ¿Usted quién es? Sí, hombre Yo soy de Vivo hace muchos años Que vivo en Tosa de Mar Pero yo soy de Tarrasa Pepe Y tu padre se conocían de Tarrasa Pepe era el gitano ¡No! Que le enseñó rumbo a mi padre ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué fuerte! Es que esto Esto No lo supera ni sorpresa Sorpresa O sea Impresionante O sea Se encontraron después de ¿Cuántos años? Después de 30 años Claro ¿Por qué? 30 y pico años ¿Cuántos años hacía? Que 30, ¿no? Yo creo que mi Yo qué sé Se conocerían a finales de los 60 Vale Y esto era 2000 Un poco ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Y luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Claro, luego yo pude acceder A todas las juergas Hicisteis un rumba 3, creo O sea, él me contó Todas las fiestas Que se metía con mi padre Ah, vale Como cuenta, cuenta, cuenta ¿Y qué, 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 qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Lo que pasa en Las Vegas Ya estamos Se queda en Las Vegas Venga, hombre Anda Venga, hombre Oye Tengo un mensaje para ti Ostras No, es que hay una persona Ya sabes que en el pub Siempre nos envían mensajes Y desde que empezamos Tenemos un montón de mensajes Y uno de ellos Es este Escucha Hola a todos, familia Aquí Sicus Carbonell De Sabor de Gracia Un placer y un honor Poderos saludar Y os voy a dar mi opinión Que canción de rumba catalana Tiene que estar siempre En una fiesta En un concierto En una juerga En una reunión de amigos En el mar En la montaña Donde queráis Pero siempre tiene que estar Siempre Porque es ya un himno De la rumba catalana Como no El muerto vivo Del creador El gran Peret Así que Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña Esta nunca puede faltar Un abrazo a todos Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Sabor de Gracia Mítico Mítico Y estoy totalmente De acuerdo con él Para mí es la rumba Primigenia Es la primera rumba Que me aprendí Y me fascina Esta canción Si queréis No, no, no Espera, espera Que tengo otro mensaje Y atención A la petición A la petición A la petición Que hace ¿Es Elitus? ¿Es Oriol? Aquí muchachito ¿Cómo estáis? Oye ¿Cómo va por el pub? A ver si me podéis Poner desde ahí Esa rumba De rabi rumba Del muerto vivo Por piano frenético ¿Cómo lo lleváis? Un abrazo Hostia Se ha pedido la misma Y tengo un tercer No, no Pero me parece Me parece muy bonito Y me parece normal Yo si tuviera que escoger una Escogería también El muerto vivo ¿Sí? ¿Vosotros también o qué? ¿Sí? Sin duda Bueno, la canto Es que me hemos hablado un montón Vamos a cantar algo Sí, a ver, sí Arranca Vamos Ya A mi amigo blanco herrero Le pagaron su salario Si pensado dos veces Su papá era margatado Una semana de juerga Y perdió conocimiento Como no volvía pa' su casa Todo le daban por muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña Le, 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 le Estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Chévere, chévere Chévere Pero al cabo de unos días De haber desaparecido Encontraron unos muertos Un muerto muy parecido Que montaron un velorio Y le rezaron la novena Y le rezaron la novena Y le perdonaron su deuda Sí, lo enterraron con pena Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Estaba tomando caña Le, 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 le Estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Me equivocaron de muerto, el lío que se formó, eso sí que es puro cuento, su mujer ya no lo quiere, no, quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranca, no estaba muerto, no estaba de parranca, nosotros solo no estaba muerto, no estaba de parranca, no estaba muerto. No estaba de parranca, a mi papá el chocolate, le empacaron su salario mujer, no estaba muerto. Ay, su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, le, 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 estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, chévere, chévere, chévere. ¡Oye! ¡Vive! ¡Uf! Y ahora sigue. Qué gusto me he quedado. Lo que tiene la rumba que no tiene final, ¿eh? Podrías estar aquí. Bueno, hay popurrís, tengo un récord de popurrí que yo creo que una vez estuve como 40 minutos sin parar. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Bueno, y Joan Capdevila que luego subirá y creo que… Que está de invitado, ¿no? Has dicho. Creo que puede estarse una hora haciendo un popurrí sin parar. ¡Hola, tío! Muy fuerte. Oye, no, mira, ahora que dices esto del popurrí, lo descubrí en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92. Sí. ¿Sí? ¿Los vivisteis un poco, no? Es que, claro, fue una transformación de Barcelona, de la Barcelona un poco gris, ¿no? Esa imagen que tenía de los chiringuitos, de la playa y tal, y se transformó totalmente y se crearon, pues bueno, nuevos espacios, color, se vio color. Sí, 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 sí. Y las rondas, las rondas. Las rondas. Sí, Barcelona estaba como en blanco y negro y de pronto… Sí, la circulación cambió, sí, sí, sí. Y de hecho, claro, los Juegos Olímpicos lanzaron un poco la rumba, ¿no? Sí, sí, yo creo que… Bueno, hay un punto de reivindicación a veces de la rumba, de que la rumba estaba en un momento un poco underground y de pronto, cuando interesa, pues la rumba vuelve. Y como que había que dar una imagen positiva al mundo. Dijeron, ah, mira, pues que la rumba nos irá perfecto. Que me alegro, ¿eh? Pero que a veces también deberíamos respetar la rumba siempre. O sea, deberíamos tenerla en cuenta siempre. Hombre. De hecho, ahora hay una plataforma para que la rumba sea patrimonio de la humanidad y a ver si se consigue. Se está luchando para que la UNESCO reconozca la rumba como… pues eso. Lo que se merece. En la clausura de los Juegos Olímpicos, claro, ya al final fue una fiesta, ¿no? Actuaron los tricicla, hubo momentos muy especiales. Y sobre todo, al final de la clausura, al final de esta ceremonia, ya lo diré, ceremonia, gracias, se reunieron todos los atletas que estaban ahí reunidos y empezaron a sonar rumbas sin parar en playback y los atletas les petó la cabeza, escuchaban eso por primera vez, se subieron al escenario y la voz en off, que era Constantino Romero, gran voz y recordada y que en paz descanse, gracias, dijo eso de… Atletas, bajen del escenario. Y los atletas… I don't know, weas. Pasando olímpicamente de él. Y entonces, después de decir eso, los Amaya se pusieron delante del escenario, sonó el playback de… Vete, me has hecho daño, vete. No, 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 no. Pero fue casual, ¿eh? Fue casual. Y además hay un rumor, con esto acabo ya Que soy el pesado Hay un rumor que dice que los manols cantaron Amigos para siempre Y es mentira No cantaron Amigos para siempre La cantaron después, una vez terminó los juegos ¿Qué cantaron Litus? Cantaron All My Loving La memoria a veces mitifica estas cosas Y las cambia Totalmente Hasta aquí la anécdota Fuertísimo aplauso para Oriol Me canto algo de All My Loving Sí, el estribillo Ah, mira Pues utilizaremos este recurso Que tiene la rumba del Me encanta La letra fácil ¿Qué decía All My Loving? Y chimpur Oh My Loving ¿pero esto qué es, tío? Le flipó a Paul McCartney. Bueno, tengo contacto con él. ¿Con Paul? Sí, nos llamamos. Yo con Ringo. Oye, has dicho que tenemos un invitado. De hecho, en el pub siempre tenemos invitado. O invitados. Hoy es que, más allá de que es un rumbero ilustre, hoy te traigo a mi maestro. O sea, mi maestro de los pubs, mi maestro de la música, y de la vida. ¿En serio? Un señor que se llama Joan Capdevila. Joan, ¿quién te iba a decir que al cabo de los años irías al pub de Litus? Es verdad. Pues es verdad. Además, es verdad. Porque yo conté uno con el tactí. O sea, que fíjate tú. El pub de Litus, pues cuando me lo dijo, me llamó el otro día por teléfono. Ostras, que voy a hacer este programa para la cadena serie y tal. Eh, cuenta conmigo ya. Oye, Joan, cuéntanos un poco cómo era Litus cuando lo viste. Oye, yo te digo sinceramente, y te lo digo de todo corazón, el día que vino... Sí, el día que vino al Taití, a Tosa, además, me acuerdo que hice una pequeña prueba, ¿te acuerdas? Digo, a ver, ponte un momento aquí en el escenario para ver más o menos el sonido, a ver qué tipo de esto haces. Y yo, claro, yo estaba callado, estaba escuchando, y yo flipaba por dentro. Porque digo, tengo aquí un diamante en bruto que no lo sabéis. Y lo vamos a pulir bien. Pero la verdad es que me causó una sensación increíble. Y además, cuando he terminado de ensayar y tal, digo, ya puedes empezar cuando tú quieras, mañana voy y tal, de esto, subí a casa porque tengo el pub y arriba vivo yo, ¿no? O sea, no pasa que no escucho mucho porque lo tengo bastante bien y sonorizado. Y le digo a mi mujer, Sara, le digo, ha venido un chaval, oye, aparte, joven, el tío enrolladísimo y canta que te cagas. Por el pub han pasado muchísima gente y siguen pasando. Hay unos cuantos que han triunfado y cosa que me alegro mucho, ¿no? Como yo, Antena y tal, XX, ¿no? Y uno de ellos es Lito. Y que le he dicho, tío, es que eres un diamante en bruto, pero es que eres un tío bueno, sinceramente. Y mira, no me equivoqué. ¡Olé, olé! Mola mucho sentarte aquí y que vayan diciendo cosas bonitas. Tú sabes que es la verdad, que te lo he dicho siempre. Pero oye, oye, ya está, ya está. Tiene algo a mí también, ¿no? A estar guapo, hombre, estar guapo. Sí, sí, ya está, ya está. ¡Tonto! No, ¿y qué cantaba? O sea, cuando lo veías, ¿o qué le enseñabas tú mejor? A ver, yo... A ver, aparte, más o menos, yo le enseñaba la forma de tocar la rumba. Mira, haz aquí estos cortes y tal, mete aquí un poquito... O sea, para darle sabor... ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona, perdona, perdona. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, si va a llorar... Ahora está así, pero, por ejemplo, esto... O sea, tú, Joan, cuando llamas a la puerta, llamas así, ¿no? Depende, depende. Depende que no llamo así. Ya está, Joan. Y si no... Ya ha llegado Joan. No, pero él aprendió... Aprendía muy rápido. Es que no hacía falta el decir, mira, esto va de esta forma. Mira, se lo enseñaba un par de veces y lo pillaba al momento. Claro, necesitaba un poquito de tiempo para ir seguro, ¿no? Sobre la marcha así que... Sin pensarlo. Pam, 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 pam. Pero es que Litos en ese aspecto enseguida pillaba todos los tiempos, los contratiempos, los golpes... O sea, es la pura realidad, claro. Allí aprendió una serie de rumbas porque, claro, allí no parábamos de hacer rumbas de todo el mundo. No solamente de Rumba 3 o de Peret o de Manolo o de los que fueran, ¿no? Entonces todavía Manolo no habían salido al principio. Pero bueno, de todos los rumberos que había en ese momento. Incluso canciones latinoamericanas que adaptábamos a rumba. Eso me encantaba. Porque Peret hacía muchas cosas. Siempre me lo decían. Nosotros éramos íntimos amigos de Peret. Muy, muy, muy buenos amigos. Sobre todo él era íntimo amigo de mi hermano. Siempre. ¡Pera, viene acá por aquí! ¡Vamos a tomar aquí! Venga, ya voy para allá. Rumba 3. Están los dos hermanos, ¿no? Sí, mi hermano es el del centro para que lo identifiquemos. Es el... O sea, yo estoy en un extremo. Pepe está en el otro lado. O sea, tú eres el 1 de Rumba 3. El 2 era tu hermano. Sí, bueno. Podemos poner 1, 2, 3. Y Litus, en un momento dado, fue el 4. El rumbero 4. ¿Sabes que yo fui Rumba 4? Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, porque, bueno, una desgracia familiar. Bueno, falleció el padre de mi compañero Josep. Y, ostras, y teníamos una gira y teníamos que hacerlo por Cantabria, varios sitios. Y yo, madre mía, ¿cómo le digo yo al representante que anulamos toda la gira? Y me vino el flash. El flash repentino. Digo, collón. Digo, nada, llamo a Litus, tío. Llamo a Litus. No, no, porque además, él sabía el repertorio prácticamente de Rumba 3, ¿no? Litus, sí. Oye, ¿qué ha pasado esta desgracia? Tú, que tengo tres días. Tranquilo, ¿qué? Hay que hacer esto. Mira el pupurre, el otro. Hicimos toda la gira junto. Qué bestia. Y, oye, fue un exitazo. Porque, aparte, decíamos, entre medio, claro, de la actuación, decíamos, ha pasado esto, tenemos el gran honor de presentar dentro de la desgracia que ha habido en Rumba 3, pero a Litus, que él es cantautor y tal, y luego lo hacíamos cantar solo, para que la gente viera de que no era solamente un Rumba 4, sino que era Litus. Un reto espacio para que cantara. Un reto también, ¿no? Claro, había que hacerlo, había que hacerlo. Porque lo fácil hubiera sido cancelar, ¿no? Cancelar y ya está, y se cancelan las actuaciones. Sí, pero me sabía muy mal, no por la gira, o sea, porque si no se hace, no se hace, ¿no? Pero yo veía que el representante, cuando al principio esto lo comentamos, el hombre aquel se quería pegar un tiro. Decía, madre, la que me habéis liado. Ahora yo, ¿cómo cubro todas las fiestas? Ellos son unos currantes. Se no cancela nunca. No se cancela nunca. Y si hubiera sido, bueno, nada, que no solven todos Litus es el problema. Ahí ya está, ya está, sí, sí, sí. Y me acuerdo en el coche, estudiando y tal, y me sabía muchas canciones, pero algunas no, y de pronto tengo ahí como un poco de colapso, y me dijiste, y si no te la sabes, Litus, tú baila. Claro, tú la haces bien. Mi hermano se ponía a su lado, tú bailas así. Perfecto. Tú me sigues, tú me sigues, tú yo voy cantando y tú me sigues. Tú me sigues y salimos para adelante. No, no, no sé si tú. Es un consejo que esto sirve para todo. Sí, no, no. Cuando tengáis un problema, cuando estéis colapsados, a bailar. A bailar. Eso nos pasó una vez, te explico una anécdota que nos pasó, y yo sé que ese día me quería fundir, porque empezamos a sudar, y estábamos haciendo un programa en, bueno, Televisión Española, y era el día, era el día, en la uno, en la uno. Sí, en la uno, bueno, en la uno. Y era el día de los inocentes, y era un programa que hacíamos con José María Íñigo. Claro, nosotros no sabíamos nada. Íbamos a cantar nuestras canciones, a presentar el disco nuevo, tal, pom, pom, pom. Finales de los 70. En subtítulos, abajo pone, hoy, Rumba 3, le vamos a cambiar la música, porque, claro, ponían el playback, o sea, el playback era solo musical. Ponían, creo, sonido pregrabado, ¿verdad? Sí, ponían, le vamos a cambiar la, digamos, la canción, Rumba 3, no sabe que le vamos a cambiar la canción a ver cómo responde, y era un programa en vivo, o sea, en directo. Y bueno, estamos ahí, en el plató más chulo que un 4, y de repente empieza a sonar y suena una música que era de la Dolores Vargas. Virgen Santa. Y yo, claro, me quedé parado y de reojo miraba a mi compañero, empezamos a sudar, y mi hermano tuvo una reacción increíble. Hace así, deja el micro en el suelo y empezó a bailar. ¡Hostia! ¡A bailar vivo! Eso fue la reacción de Pedro. Me daban a meter a mí eso. Íñigo dice, señores, ahora es que el sorprendido somos nosotros porque es que no sabía, verdaderamente, no sabía nada de Rumba 3. Ahora, cuando salimos de allí, nos tenían preparo un huijito. De propina, ¿no? Madre, yo me quería fundir, me quería fundir. Claro, José María Íñigo, esos tiempos hacía programas de espectáculo, y había actuaciones, y los playbacks iban, claro, y se coló un playback que no tocaba. Sí, pero era musical porque cantábamos en vivo, era sobre la música. Oye, me han dicho que tú también te arrancas a cualquier canción como a Celitus. Sí, oye, ¿queréis pedir alguna Rumba? No sé qué tiene o luego hacemos esta, pero nos la jugamos, a ver qué nos piden. El muerto es vivo también, hombre, que yo me la sé también, a ver. ¿Qué os apetece? ¿Qué os apetece? Caramelos, caramelos. Parse. Parse. Caramelo, 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 llego, caramelo. Caramelo, 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 llevo, caramelo. Caramelo, 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 llevo, caramelo. Caramelo, 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 llevo, caramelo. Mira, mira, niñita, yo, caramelo. Caramelo, tú lo que eres, chiquita, te comesa hasta lo duelo. Caramelo, 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 llevo, caramelo. Caramelo, 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 llevo, Caramelo, caramelo, caramelo Llevo caramelo ¡Buenos grandes, eh! Los Amaya, los Amaya Buenos amigos, buenos amigos Gracias, eh, por la petición, gracias Oye, Litus, Joan Ha hablado muy bien de ti Al extremo Que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo Pero, ¿tú qué aprendiste de Joan? Mira, mira, mira Me encanta contar una anécdota Que ocurrió en el Tahití Estábamos en agosto Y en agosto había mogollón de gente Incluso había más cantantes de lo habitual Porque cada noche era un despiporre Entonces, pues había más gente currando Para que fuera más liviano Y Joan tenía un concierto Con Rumba 3 Que creo que era en Murcia Entonces, los Rumba 3 Si no tienen un concierto el día después Pues, vuelven para casa Hoteles, ni que, no Cuando termina el bolo Estaban casados, recién casados Tampoco podían, no Entonces, pues yo qué sé Hagamos un cálculo Hicieron el concierto temprano A lo mejor Yo qué sé Pues a las 10, 10 y media Habían acabado el concierto Pillaron el coche Y de Murcia Para casa Para Tosa de Mar ¿Cuánto hay? No sé No sé, pero hay un ratito ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Seis horas, ¿eh? Seis horas Pues, venga Pero encima Dejan a uno en Barcelona Luego otro a no sé qué Bueno, pues yo qué sé Llegó Además, haciendo paradas Haciendo paraditas Pero en mi corta Se me asalta, tío Entonces llegó Pues como a las 2 y media A Tosa de Mar Después de haber hecho un concierto De haber hecho un viaje Yo estaría cansadito Pues el tío llegó Y me viene Y me dice Elitus Que ha venido aquí Una gente que quiere escuchar Un poco de Rumba 3 Voy a salir Un poquito A tocar Un ratito Y digo Pero Joan, tío Eres el jefe O sea, después del tute Somos muchos aquí currando Vienes de hacer un concierto Vienes de Murcia Vete a casa A descansar No te preocupes Media hora Subió Estuvo Una hora y media Sin parar Haciendo un popurrí Pero Feliz Lo bonito de esta historia Lo que quiero contar Es que él estaba feliz Y pensé Hostia ¿Cómo ama Esta profesión? Joan Yo cuando sea mayor Quiero ser como Joan O sea Amar Tanto mi profesión Y llegar A subir al escenario Así de feliz De verdad Y tener el pelo de Joan También 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 Si te hubiera conocido yo Fíjate Te das cuenta Es lo que hay Es lo que hay Qué bonito Antes me lo hacía Anteñir La compañía discográfica Beltener Me decía Tío Yo tengo el pelo blanco De muy joven Y me decía No puedes salir Con el pelo Ya blanquinoso Como lo tienes Y yo decía Sí, sí Pero te tengo que explicar Una anécdota Que es muy rápida Y me hacían Teñir el cabello O sea Oye Que yo que no me veo Así que nada Y que no puedes salir Porque en las portadas De disco tienes que estar Y en el escenario Pelo blanco nada Entonces era como un pecado Tener el pelo blanco Digo bueno vale Y eso Eso es una de tantas Pero lo más grande De todo fue cuando Estabas en el servicio militar Que sabes que entonces Te pegaban una rapasada Bien hecha Y claro Tenía el pelo corto Cortado Pero bien corto Y claro Acabamos de grabar Y había que sacar una En la portada del disco Y mi compañero y yo Más pelados que el cuatro Allí Y bueno Y digo bueno ¿Y ahora qué? Dice ¿Cómo que qué? Se presenta De la compañía de disco Con dos pelucas Pero además Que nosotros teníamos El pelo rizado Y la peluca Era con el pelo lacio Y hacia arriba Como El príncipe valiente Digo la mara ¿La guardas? ¿La guardas? La tengo ¿La guardas? La peluca no Pero las portadas Del disco Sí que están La buscaremos La buscaremos Digo la madre Que me parió Que me parió Que me parió Que me parió Hostia Hasta no la sabía Oye Oye Yo Yo Que esto no puede ser No, no No se puede Y fue el disco Que más Bueno Sí Es que nosotros Teníamos la suerte De que la vez Que lanzábamos Una canción del verano Era número uno En rumbas Bueno Pero luego Con el disco Podías vender La peluca ¿No? Y con el disco La peluca De rumba 3 Podría haber hecho Mira Esto hubiera sido Un buen negocio Claro Claro Mira Un buen manager Me hubiera dicho Oye Pues mira Unas copias de pelucas Pelucas baratas Quiero hacer una petición ¿Puedo? Y tal ¿Me dejáis o qué? Sí Es que No sé No sé No, no Es que A ver Dice rumba 3 No, a ver Ahora en serio Dice rumba 3 Y te viene No sé, no sé ¿Sí o no? Es que es el temazo Que además es muy difícil De cantar El estribillo Te puedes Es un trabalenguas Sí, no sé Bueno Entre comillas Sí, es un poco Trabalenguas Sí Porque también es una canción Que si la coges muy rápida De tempo Y luego No sé, no sé No sé No sé ¿Qué tiene tu toquito? Se ha estresado Sí, sí Se ha hecho un buen ejercicio Esta fue Bueno Esta fue Digamos Dentro de lo que cabe La canción más internacional Esta ha sido una canción A nivel mundial Es una broma Porque Aparte Que yo recuerde Así por encima Conozco como unas 25 versiones De no sé Hasta Celia Cruz Y toda esta gente Ha grabado No sé Tito Puente Bueno Muchísima gente Y bueno Para nosotros Ha sido un motivo De alegría Y satisfacción Increíble Pero también Muchas señoras Pues ya no te puedo querer Mi cariño Yo también Porque tengo lo que quiero Vamos Esta también Pues te quiero Dame otra copa De champán ¿Qué hacemos así? Cantamos todos ¿No? ¡Venga! No sé que tiene tus ojitos Que me vuelve loco Que me vuelve loco Colón Cuando me mira Muy poquito Muy poquito a poco Colón Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento La forma de comprender O el modo de adivinar Mi sufrimiento No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé que tiene tus ojitos Que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira Muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré ya vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado, mujer Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Que tiene tus ojitos Que me vuelve loco Colón Que me vuelve loco Cuando me mira Muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Nada más podré ya vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado, mujer Tengo que reconocer Soy como un niño No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé que tiene tus ojitos Que me vuelve loco Que me vuelve loco Cuando me mira Muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Cuando me mira Muy poquito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esto ha sido el PAP de LITUS Nos vemos la semana que viene El próximo sábado ¡Viva la rumba! Gracias, Joan Gracias, LITUS El PAP de LITUS La vida con música de fondo Dirigido por André Bonafuente Y Verónica Díaz Presentado por LITUS Colaborador Uriol Carreras El PAP de LITUS La vida con música de fondo La vida con música de fondo Y verónica Díaz ¿Qué es lo queилось? El PAP de LITUS 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 Y verónica Díaz El PAP de LITUS Gracias por ver el video.